Quiero hacer algo que me guste y que soy feliz cuando voy al trabajo Y no me importa si me involucra mucho dinero o cosas así Vamos a ver qué pasa Y no hice el de vuelta, tenía el vuelo todo No hice el check-in A la mierda, tomé un taxi Hostel, hostel barato, barato Cien soles A la mierda Entonces se recuerdan, en el primer episodio quedamos en que me fui con el auto Y con mi bolsa de dormir y con mi bicicleta a ese lugar Solo teniendo el trabajo, sin departamento, sin nada Dormí cuatro horas en el auto Empecé a las cuatro de la mañana mi primer día de trabajo Nada, me fue bien, todo bien Entonces en la mañana saliendo del trabajo Empecé a llamar todos los anuncios que alquilaban departamentos Este, creo que casi todos me dijeron No, imposible, este, eso se alquila tres meses ¿Cómo es? No puedes alquilar un departamento el mismo día Es casi imposible Pero bueno Décimo me dijo Sí, bueno, sí está libre Cuando quieras Entonces dije, hoy día mismo, en tres horas Me dijo, ok Y así llegué y tomé la llave Y me quedé dos meses en ese apartamento Era solo de paseo Y luego alquilé algo un poco mejor Porque sí era un poco horrible Pero no importa Arriesgué, llegué, lo pude hacer Y eso, siempre hay una posibilidad Cuando quieres algo, siempre hay una posibilidad En esa panadería hice dos años Empecé a las cuatro de la mañana Terminaba al mediodía a las doce Tenía todas las tardes para practicar muchos deportes Entonces como estaba ya en un lugar soñado Que yo quería ir a ese lugar Porque tienen montañas grandes Podía practicar esquí en invierno Y mucha bici en verano Esos cambios son un poco brutales en mi vida Pueden ser también porque siempre he sido un poco un niño Bastante rebelde Y que quería hacer Cuando tengo algo en la cabeza Y quiero ir a un lugar O quiero hacer algo Lo hago Y no me importa Si involucra mucho dinero O cosas así Después de dos años en la panadería Ya me estaba aburriendo Y ya no me gustaba tanto ese trabajo Sí, tenía los horarios buenos Porque en todas las tardes Podría practicar mi deporte Pero lo malo es que nada El trabajo no me gustaba Entonces Quiero hacer algo que me guste Y que soy feliz Cuando voy al trabajo Cum, del día del mañana Ya empecé a buscar otros trabajos Este A mí como me encanta el deporte Empecé a buscar en tiendas de deporte Sería más lógico Trabajar en algo relacionado a lo que me gusta Primero Un trabajito Como de Entre Entre terminar la panadería Y eso Y era montar festivales Lo que me encantó Porque haces muchas cosas diferentes De Carpintería A Electricidad De todo La verdad de todo Y luego Este Desmontaje Y luego Pude empezar en una tienda de deporte de montañas Ya tenía 20 años O 21 años Tomar un jovencito Que no tiene experiencia Pero sí es deportista O tomar a alguien Que Aprendió esa cosa Y Nada Me tomaron a mí Porque de repente Sí soy muy motivado Y muy entusiasma Muy entusiasma Cuando quiero algo Y que me encanta el deporte Entonces me tomaron a mí Ya como tenía juntado Muy poquita plata Ya mi gran sueño Era ir a viajar a Sudamérica Y poder esquiar El invierno en Europa Y el invierno Austral Que decimos El invierno de Sudamérica En Argentina O Chile Ir de viajes Era un gran sueño De hace mucho tiempo Desde siempre Desde que tenía 16 años Podemos decir Y nada Recién a los 21 años Cuando terminé De pagar mis deudas Tenía un nuevo trabajo En relación a los deportes Dije No Ahorita me voy Me voy toda la temporada De verano De Europa Para ir a Sudamérica Mi plan era Empezar por Bolivia Y luego bajar A Argentina Y Chile Pero mi vuelo Iba A París Y luego A Lima Para salir a Bolivia Como tenía que sacar Todos mis equipajes En Perú En Lima Y volver a Hacer el check-in Me dio mucha flojera Y ya tenía bastante Porque venía De 20 horas O 25 horas De viaje No voy a empezar Por Perú Vamos a ver Qué pasa Y no hice El de vuelta Tenía el vuelo Todo No hice el check-in A la mierda Tomé un taxi Y me fui Si o si Quería hablar español Tenía un librito De español Así básico Con Hola que tal Y todas esas cosas Y como tomar un taxi Y un lonely planet Que lo que te ayuda Un poco Con los precios Y a tener realidad Y con eso Al taxista Le dije Hostel Hostel Barato Barato Y nada Hicimos como 15 hostels En Miraflores Porque todos eran No sé 100 dólares No sé Dónde me llevó El pata Nada Me quería que Bueno no importa Entonces Así empezó mi viaje Que no era planeado Empecé por Perú Lima El primer día No me gustó Planeaba primero quedarme Dos o tres días No me gustó Me tomé otro taxi Como tenía un montón de cosas Era un poco difícil Moverse con combi Porque tenía dos maletas Grandes Porque mi idea Era ir a esquiar Entonces tenía Todas las cosas de esquí En medio de Perú Con 32 grados Si ya estoy acá Voy a hacer surf Voy a aprender surf Entonces me fui a Punta Hermosa En taxi 100 soles La mierda Tenía seis meses Tenía planeado 33 dólares Por día Máximo 100 soles En ese tiempo Si eran 30 dólares Por tres Entonces ya me había tirado En Lima también Me costó todo Muy caro Entonces ya me había tirado Toda mi plata Y demás Llegué a Punta Hermosa Ni una palabra de español Llegué donde un local Que me enseñó Surf Y pude quedarme En su casa Y nada Eso es algo importante Que lo recomiendo A otros Si quieren vivir de ese modo Siempre quise alejarme Del flujo turístico Para no estar con gente De mis países O de Europa Que hablan francés Inglés Y que al final Si Puedo mejorar en francés Y en inglés Si Pero yo quiero Hablar español Y estar con la gente local Y compartir con ellos Y ver como ellos viven Como es la economía Y desde el comienzo Siempre traté de Irme a lugares Poco turísticos O si iba a lugares turísticos Trataba de hablar Con los mozos Con los que trabajan Para ver si Si hay una forma De estar más en contacto Con ellos Y después de Que terminan de trabajar Ir a tomar Unas chelas con ellos Cosas así Había en mi Lonely Planet Que Había este oasis De Huacachina Que si es un poco turístico Pero dije Bueno voy a ver Dunas Nunca vi dunas Tan grandes O sea Nunca vi dunas Sé que existen Pero más En mi idea Siempre De todos los europeos Piensan en dunas Piensan en el Sahara Entonces no El tercer día Llegué a Huacachina Huaca fucking China Quedé muy Impresionado Con la altura De las dunas Y eso Que en Huacachina No son tan grandes O sea Son chicas A comparación De otras dunas Ya vi Gente Deslizándose Sobre tablitas De madera Dije Pero si ellos Van a una cierta velocidad Es posible hacer Seguramente Snowboard O esquí En arena Y nada Entonces empecé A hablar con los locales Y los restaurantes Y me decían Si, si El sunboard Si Pero dije No El sunboard profesional Con tabla Con todo Existe Si, si Hay alguien Que hace eso Es Martín Guerra El sunboard En Perú El si hace eso Y tiene una escuela Me encontré Con Martín Que Que ahora es Mi amigo Desde hace mucho tiempo Y que hicimos Muchas cosas juntos Proyectos Pero nada Eso lo vamos a ver También después Y Empecé a hablar Con ellos Porque Él estaba con su mujer Que es de Suiza Como yo sé Muy bien imitar Sabía Hola Que tal Como estas Y nada Todo lo que me decían Ya lo sabía repetir Con un acento Casi Perfecto Sin Sin hacer tanta Intonación Entonces la gente Local Si pensaba Que hablaba muy bien Español Luego Me empezaban con toda La charla Y yo Me quedaba perdido Porque Nada Si sé Imitar acentos Pero No sabía hablar Nada Yo nunca había hecho Snowboard en la nieve Solo esquí Entonces Aprendí En la arena Que raro Cosas de la vida Por descuidado Este Me robaron 500 soles En una fiesta Pero bueno Por Por yo ser un poco Huevón Por descuidado Pero también Por eso Dije Bueno Entonces voy a tener Que bajar mis costos Si no viajo tanto Y no uso Buses todos los días Este Y me quedo Un lugar Este Puedo bajar un poco Mis costos Entonces por eso También me quedé En Huacachina Como me gustaba Me quería seguir Aprendiendo el deporte Y hacer fiestas Porque es un lugar bueno Para hacer fiestas Cuando tienes 21 años Es increíble Ayudé a Martín A cuidar la escuela Yo enseñaba a turistas Aunque yo no sabía tanto Si empezó todo Y ya siempre en la idea Pero por qué Nadie hizo O probó De hacer esquí En la arena ¿Por qué? Y nada Nunca nadie Se Tuvo la oportunidad O lo hizo Después de dos semanas Me fui a recorrer Un poco el Perú Porque me pareció Muy bonito Y lo bueno Como ya tenía Un point En Huacachina Podía dejar mis cosas Mis maletas grandes Y irme con una mochila Más chica Entonces me fui a Huaraz Me fui Casi tres semanas Tratando de hacer surf Tratando Puedo decir Porque Nunca Llegué a correr Una ola Perfecta Bien Podemos decir Pero sí Capté la idea Entonces Fui a Puerto Chicama Máncora Playas Un poco más Este No turísticas Un poco más alejadas También Que son Muy bonitas Y las recomiendo Mucho Entonces recorrí Mucho Perú Volví siempre Una o dos veces A Huacachina Y me quedé Como en total Me quedé como Un mes Y algo En Huacachina Y claro Se fortaleció Más Mis Contactos Con Martín Y ya podía Estar más Con gente local Entonces podía Hablar más español Aprender más Y de ahí De Perú Me fui Recogí Todas mis Cosas Me fui A Bolivia Que quería Hacer el Salar De Uni Y algo Ahí muy Importante Me pasó Por descuidado Una segunda Vez Este Me robaron Mi mochila Con Muchas cosas De valor Mis GoPros Que tenía Perreí Todas mis fotos Por eso Del primer viaje No van a ver Muchas fotos Y menos mal Mi pasaporte Y dinero Se me quedaron Sobre mi Celular no tenía Me habían robado Mi tarjeta de crédito Pero me quedaba Mi tarjeta de banco Eso fue En mi primer viaje 2013 Sego que puedo Seguir viajando Porque tengo todavía Un poco de plata Puedo llegar hasta Argentina Y seguí viajando Y después de Una semana Quería retirar plata Ya había bloqueado Mi tarjeta de crédito Pero esos idiotas Me bloquearon Con la tarjeta Bancaria Que todavía tenía Entonces Me quedé Con una tarjeta Bloqueada Y la otra Robada Muy bien Tenía 5 dólares Sobre mi Me quedé En una ciudad En Chile Y era Muy difícil De entrar A un hostel Del Gracias.